Hello coleccionistas, curiosos de especiales, mi nombre es Mar y bienvenidos sean al universo de Rainbow High, la verdadera muñeca monarca. Entonces, el día de hoy dije, ¿sabes qué? A todo mundo le gustó el video de la chica Lyric, así que dije, todo mundo tenía sus opiniones sobre si Lyric Lucas era o no la muñeca más fea. Así que, el día de hoy decidí continuar con esta miniserie a la cual le hemos llamado de una manera, pues, adecuada, la más fea. Es esta muñeca, la muñeca más fea de Rainbow High. Y el día de hoy, tenemos una contrincante que, wow, esta mujer es controversial, más controversial que la muñeca monarca, más dramática que la muñeca monarca, obvias. Entonces, el día de hoy, ladies and gentlemen, Amaya Rain de la serie 2. Ok, primero que nada, primero que nada, quiero decir algo públicamente, todo mundo, escuchen con atención, todo mundo, dejen de hacer lo que están haciendo, esto es importante. Esta mujer no es rara, no es rara. Todo mundo, repitan conmigo, Amaya Rain no es rara. ¿Por qué digo esto? Esta chica se revende carísima. No lo sé por qué. Tengo un conflicto con esta muchacha. Yo digo, nena, ¿por qué eres tan cara? Alguien dígale a los revendedores que Amaya Rain de la serie 2 no es rara. No es rara, todos los días veo listings en eBay, todos los días veo listings en Mercari de Amaya Rain en caja. Esta muchacha, por cierto, como ya nos dimos cuenta, no es una unboxing, no es en caja. La compré fuera de caja, ¿por qué? La muchacha que me la vendió, me la vendió completa, con todos los accesorios, pero dijo que ya la había sacado de la caja para ponerla en display en su colección. El caso es que, dije, bueno, pues, quiero a la Amaya Rain de cabello de arcoiris, porque es una muñeca que, se dice que es una muñeca fea. A diferencia de Lyric, yo sí he dicho muchas veces que esta muchacha está muy fea. Ahora, tal es cambio de opinión, tal es cambio de opinión. Resulta que, ya como por el 2021, yo creo, no recuerdo, vi a Amaya Rain en oferta en walmart.com, creo, en 19 dólares. Oh yes, 19 dólares. Y en esos tiempos, yo era más de que, nah, no las quiero tener todas. La verdad, esa malla no me gusta, no la quiero, no la necesito. No, no la quiero. Y no la compré. Le hice el feo a esta muchacha cuando estaba a 19 dólares. Ah, pues mira, ahí va la mujer, pasa el tiempo, pasan los años, y resulta que esta muchacha es súper cotizada ahora en línea, y todas las cajas nuevas se venden en 60, 50, hasta 70 dólares. Y yo digo, ¿qué? ¿Por qué? Esta muñeca no fue producida menos que otras. Esta muñeca no tiene nada especial, la diferencia de la serie 2. Todas fueron reproducidas de la misma manera, y no es rara, porque todos los días hay listings en eBay. En serio, ¿los precios son así porque la gente dice que esta muñeca es rara? No lo es. Obviamente todos los revendedores van a dar precios altos porque la gente lo va a pagar si la quiere. Yo me rehusaba a pagar esos precios porque dije, esa muñeca no es rara. Todo el tiempo las veo en los listings de eBay de segunda. En todos lados hay a Maya Rain de esta muchacha de segunda. No es una muñeca rara, pero dije, ¿sabes qué? Le quiero hablar sobre ella, y porque ya medio me entró el FOMO, y en caso de que de verdad los listings sigan subiendo, prefiero pagarla al precio que pagué por ella, que fue 35 dólares fuera de caja. Ok, sí, ahí está, mira. Le quedó una lección a Marte el pasado de que le hiciste el feo por 19 dólares en caja, dos años después la tuviste que comprar fuera de caja por 35 dólares, porque así de loco está el mercado. Esta muñeca es muy cotizada en Norteamérica, y por Norteamérica me refiero a México, Estados Unidos y partes de Canadá, porque en toda esta parte del norte del continente, esta muchacha supuestamente es rara. No es rara, en eBay está en todos lados, solo que los precios son muy elevados porque todos los resellers se pusieron de acuerdo que ella, Bella Parker y Daphne Minton son raras, cuando no lo son, pero todas esas tres muñecas son las más caras. ¿Sabes qué? Hace como seis meses hice un video que decía muñecas que serán carísimas en unos años. Bueno, voy a hacer una actualización, un update de este video, en el que voy a incluir a esta mujer, a Daphne Minton, a Bella de la serie 2, y no sé cuántas otras, creo que también Karma. ¿De qué? ¿Por qué? Honestly, no son raras. Pero bueno, pues sería interesante saber más a detalle por qué la gente piensa que esto es raro cuando no lo es. Entonces, esta muchacha, se nota que la persona que me la vendió, no, era una coleccionista tal vez adulta como yo, porque no tiene nada, solo la muñeca llegó un poco espeinada, pero eso es normal por el tránsito, la caja en la que venía, que se mueve y todo, pero de ahí en fuera está completa, hasta me la mandó con su stand y con el segundo outfit. Primero que nada, ninguna muñeca de Rainbow High es fea, no. Solo que hay ciertas muñecas que sus maquillajes las hacen ver ciertamente rara. Algo que me impresionó cuando vi a esta muñeca fuera de caja cuando me llegó, es que su cabello es muy bonito, ¿ok? Eso es algo que no se da, como que no se nota en fotos, no se nota en la caja, solo se nota en persona. El cabello de Amaya Rain Arcoiris es muy bonito. Recordemos que esta chica supuestamente es la versión mini de esta much hair de acá atrás, esta chica y esta supuestamente son lo mismo, esta chica también tiene pelo arcoiris, pero el cabello de Amaya Rain honestamente es muy lindo. Yo le voy a dar un 10 de 10 al pelo porque es suficiente cabello, tiene muchos tonos, es como, uff, obviamente es multicolor, aquí creo que no le hace justicia la luz porque viene medio despeinada, como lo dije, pero una vez que ya se lo lavara siento que le quedaría más lisito. Pero el cabello me tiene impresionada al punto positivo porque es mucho, es como colores no tan fuertes, no tan pasteles, pero siento que es bonito. Digo, ya que lo ves en persona, es un cabello muy bonito, Ahora, ahora, el outfit de esta Amaya es interesante. Yo pensé que era un vestido en lentejuela, pero en realidad son dos piezas, es la falda que es de lentejuela, arcoiris, tiene este como crop top que también parece la parte de arriba del vestido, pero en realidad es de lentejuela, tiene este cinto negro y abajo tiene una blusa negra, entonces la chica anda super aquí haciendo capas muy a la moda ella. Su outfit es muy lindo, me gusta, no es un outfit feo, aquí no estamos hablando que el pelo se ve mal, que la ropa está mal. El problema con esta muchacha, igual, igual que con Lirik Lucas, la cara. El maquillaje de la cara es, siento que es lo que la arruina. Número uno, las cejas de Amaya no debieron haber sido tan negras, y sus cejas siendo tan negras y su labial siendo tan rojo, siento que está como muy cargado y no se aprecia el maquillaje que debería ser los ojos. Siento que ya supieron solucionar el problema con esta malla. Los que tienen esta malla saben que las cejitas están como más cafecitas, el labial está como más suavecito en los labios, tiene como un delineador oscuro, pero en realidad el maquillaje se ve tan suave tanto en las cejas como en los labios, que los ojos son los que resaltan. Yo siento que esto fue lo que falló en esta malla, y se dieron cuenta la reacción del público, es por eso que en esta malla gigante lo supieron solucionar. Si en esta malla tuviera las cejas más claritas y tuviera un labial muy nude, o incluso más suave que este rojo, siento que no se vería tan cargado. Siento que eso es lo único, honestamente su maquillaje incluso está más tranquilo que el de Lyric Lucas. Lyric tiene la cara como de Violet Willow original de la serie 1, y siento que Amaya tiene la cara como un poco más delgadita, como de la serie 2 de... Pues sí, digo, ya la cara se le ve más chiquita, entonces sí, sorry Lyric, pero... Yikes. Amaya es técnicamente más bonita. Sorry. Vean que también mientras me entretengo cambiando de ropa, aquí estamos apoyando a mi amiguita Alepín, que está haciendo un review de una Merced Mermaid Mermaid. Vayan a apoyar a Alepín también. Ok chicos, antes de quitarle el segundo outfit, de hecho aquí la muchacha me di cuenta que sus zapatos son muy difíciles de quitar, sus zapatos son como transparentosos, algo que vimos también con por ejemplo Ainsley, y tiene estas calcetitas como brillositas, transparentitas, digo clásico de Rainbow High, calcetas con tacones, se ve muy cute, se ve muy fresa, pero no se los puedo sacar, tengo pánico de que se rompan, no puedo sacarle esto, no está como abierto, y luego es un plástico muy, muy... Ok, ya salió uno, digo es un plástico delgadito, no es como que es súper rompible, porque no se rompió, pero es algo a considerar, de que tengo miedo a romperlo, no sé si lo vuelvo a poner, no sé si lo pueda volver a poner. Ok chicos, iba a ponerle la falda de porrista a Maya Rain, y me di cuenta que tiene arcoiris en la parte de adentro, como de los pliegues, ¡Oh my gosh! El súper detalle de MJ, esto sí de plano me impactó algo positivo, pero el de Sunny es como blanco por dentro, y el de Maya todo es arcoiris, ¡Wow! Este es súper detalle, todas tienen como un forro de cada color, súper súper cool. Le iba a poner como la sudadera, o el hoodie a Maya, y me dije, ¿Cómo va eso por encima? Y me di cuenta que no va por encima, de hecho primero va esta pieza, y luego va este como top, entonces también esta es una opción para Maya Rain, si no le quieres poner el hoodie, nada más serían como estas dos piezas, la falda y el top, pero ahora le voy a poner el hoodie por abajo. Ok, media hora después ya llegué con Maya Rain en su traje de porrista, y bueno, pues así es como se le ve por abajo, muchos, muchos tonos de colores, es un cabello muy bonito, y me tiene como un punto de favor, el cabello es, ¡Wow! Ahora se ha esponjado, pero ya lavadito y acomodado, es una monería este cabello. Y ahora sí, a Maya Rain en su traje de porrista, me gusta, pero me gusta más el primer outfit, obviamente este es en referencia a la serie, de porristas, de Cheerleader, que salió alrededor del 2021, también un especial de la primera temporada, alrededor del 2021, también un especial de la primera temporada, de la animación de Rainbow High, en la que solo venían las seis chicas, pero a Maya también era parte de ese episodio, técnicamente a Maya y River, entonces aquí tenemos a la séptima porrista, obviamente no viene con sus pompones, ni su moño, pero al menos puedes verte como se vería tal vez, la porrista de esa serie, entonces me gusta, siento que es una buena elección, me gusta su traje negro, siento que igual que Lidic Lucas, ella es como negro y blanco, con ciertos tonos arcoiris, para hacer referencia a su multicolor, entonces siento que estamos viendo como un patrón, entre las muñecas arcoiris, con trajes blanco y negro, con ciertos tonos de, en arcoiris, a la gente no le gusta tanto MJ, creo que al principio no sabías hacerlo, creo que por eso ya no hemos tenido muñecas, en referencia a arcoiris, porque la gente se quejó mucho, pero bueno, a mí la verdad, ambas me encantan, quiero hacerle una disculpa pública, a Maya Rain, porque chica, la verdad si hablé muy mal de ti, y siento que en fotos, no le hace justicia a la muñeca, tampoco encaja, no se ve bonita, pero una vez que ya la tengo aquí, como que me está dando su encanto, siento que veo a una Amaya, aunque si has visto todas las muñecas de Amaya, ninguna Amaya se parece a ninguna, siento que esta Maya, se parece más a esta, y la Chiqui Junior, que acaba de salir, se parece más a la Amaya del 2020, que por cierto, es una de mis muñecas favoritas, yo no diría que esta sería, una de mis muñecas favoritas, pero siento que, no es, tan fea, incluso como yo lo dije al principio, siento que su maquillaje, pudo haber sido mejor, pero sin duda, MJ mejoró eso, cuando salió la Amaya gigante, entonces, aquí está, este Review Express, bueno, aunque tuve un poquito de rant al principio, alguien déjale saber, a todos los revendedores, específicamente a los de Norteamérica, que estas muñecas no son raras, ok, repitan conmigo, no es rara, sí, díganle un revendedor, pero sabes que, la muñeca monarca dijo que no es rara, así que me la bajas el precio, bueno, el revendedor va a decir, no sé ni quién es la muñeca monarca, y no me importa, ya saben cómo son los revendedores, ellos piensan que algo es raro, te lo van a vender como raro, pero, en mi experiencia, lo que he visto, hay suficientes de estas muñecas, solo que, por alguna razón, son ese tipo de casos, en que la gente, se ponen todos de acuerdo, de que es una muñeca muy especial, cuando en realidad no lo es, pero bueno, hasta aquí llegó, déjenme saber sus opiniones, sobre Amaya Rain, de serie 2, cabello arco iris, qué piensan ustedes, si les hace fea, si les hace bonita, déjenme saber en los comentarios, ok, mi nombre es Marla, voy a caer monarca, y nos vemos en la siguiente, chao.